¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí significa algo muy hermoso porque ella es mi mejor amiga y sé que puedo contar con ella en cualquier momento que necesite porque pues siempre vamos a estar la una a la otra. Para mí ser amiga de Andrea es algo muy bonito porque ella es muy especial y pues me encanta ser su amiga. Pues yo pienso que Andrea es una niña maravillosa, muy divertida, está muy loca pero eso es lo que nos encanta porque es una niña muy natural, es muy especial, es genial. Genial es Andrea, es simplemente Andrea. Mucha alegría, mucho gusto, ganas de llorar, bueno es lo máximo. Bueno yo opino de Andrea que es una persona muy inteligente que sabe dar amor, o sea que sabe demostrar su amistad, que es muy cariñosa. Mucho amor que le damos y que ella nos trajo felicidad en nuestra casa cuando nació. Mi hija significa alegría, amor, felicidad, en una sola palabra Andrea es todo para mí. Andrea es uno de mis mejores anhelos que tuve desde la infancia, siempre se vio en tener una familia, en tener una niña, en estar joven. Cuando ella estuviera ya también a esta edad para disfrutarla, para estar con ella, Andrea fue algo de mis mejores momentos y es un sueño hecho de realidad vivir con ella. Bueno una anécdota que yo recuerdo, bueno de hecho son muchos, esas pijamadas locas que teníamos de grabarnos todas las noches cantando y bailando mensadas. Y tomarnos fotos con bigotes y muchas cosas. Pues yo tengo una muy bonita cuando fuimos con los otros abuelos a un viaje y andaba persiguiendo a las palomas queriéndolas alcanzar y estaba chiquita. Bueno una anécdota que yo pasé con Andrea es que pues una vez estábamos en la computadora y estábamos grabando videos y pues empezamos a decir muchas cosas raras y divertidas y al momento de ver el video nada más estábamos a risa y risa. Una vez que la llevaba de viaje rumbo a un camé y estaban unas vacas echadas como la camioneta iba caminando y ella dijo ay abuelo mira las vacas como van corriendo. Y era una vaca echada más que en la camioneta. El mejor recuerdo pues de la niña era un poco traviesilla pero siempre ha sido una niña muy bonita en todos los aspectos. Este de travesuras pues una vez se puso una cortina y decía que era su vestido de novia y andaba por toda la casa jugando. Hasta ahorita uno de los mejores recuerdos es cuando estaba ella chiquita como de un año, un año o meses y empezó a caminar y lo hizo ahí cuando yo estaba acostado en una cama. Se paró y empezó a hacer unos pasos ahí en el colchón para alcanzar un juguete. Pues a Andy yo le deseo en esta nueva etapa que nunca deje de luchar por lo que quiere. Que sea muy feliz, que esté siempre de la mano de Diosita y de sus papis porque ellos siempre la van a acompañar y a querer mucho. Y que siempre toda su vida recuerde que por más que nos aleje el tiempo vamos a ser sus amigas y le vamos a querer demasiado y que siempre sepa que cuenta con nosotros para lo que sea. Que disfrute este bonito momento de que cumple sus 15 años y que se porte bien sobre todo con sus padres. Bueno yo le quiero decir que disfrute de este día mucho porque va a ser único y yo sé que desea este día pasársela muy bien y decirle que la quiero mucho. Toda la felicidad del mundo, que sea muy dichosa, que la pase feliz, que no haya ningún problema y pues va a estar contenta porque si Dios nos permite van a estar sus papás y sus abuelos, toda su familia, toda su gente querida. Bueno yo le deseo que disfrute mucho sus 15 años porque no son para toda la vida amiga y que sabe que siempre vamos a estar para ella y yo digo que ella para nosotros porque es una amiga muy especial y sabe que la queremos demasiado y pues muchas felicidades. Pues que se cuide muy bien porque ella va a entrar en una etapa más difícil y que se porte muy bien con sus papás y lo que sus papás se le diga y pues como le digo que Dios la ayude y que la llene de bendiciones. Yo le deseo a Andrea que siempre, que siempre esté muy bien, que sea muy feliz y que cumpla todo lo que ella se proponga. ¿Qué le podemos desear lo mejor del mundo para ella? Empieza una nueva vida pero le da valor que tiene su papita y que sea muy feliz. En esta nueva etapa de su vida le deseo que todos sus sueños lo realice, todos, absolutamente todos sus sueños y más que nada que busque su felicidad que es lo más importante para mí y que nunca se olvide de Dios. En esta nueva etapa de Andrea yo le deseo que cumpla todas sus metas, que viva feliz, que aunque tropiece se vuelva a levantar, le eche muchas ganas, lo hemos platicado mucho y siempre le he dicho que es muy difícil que todo le salga perfecto como ella quiere pero que de todo se aprende y de todos los errores hay que levantarse, de todo, todo en la vida tiene y ella va a buscar y Dios le va a permitir que tenga lo mejor. Pues ya lo sabe, todos los días le digo que la amo y que es el amor de mi vida. Ahorita aprovecho para decirte hija que yo te amo, que eres la niña más hermosa que tengo, que conozco, que la hemos pasado súper bien en todos estos 14, 15 años que tenemos contigo juntos. Ha sido una niña muy bonita y que tu padre a veces no te dice pero siempre te ha amado y siempre te va a amar toda la vida. ¡Felicidades! ¡Te queremos mucho! Hola papi, bueno, este, bueno quiero agradecerte principalmente por todo lo que me han dado, este, es muy bueno conmigo y sabes que te quiero muchísimo. Espero que el besito te tenga conmigo por muchos, muchos años más y gracias por apoyarme en todo, desde la educación hasta el alimento y gracias por darme esta fiesta, te estoy muy agradecida por cumplir uno de mis más grandes sueños y por darme todo lo que tengo. Este, eres mi ejemplo para seguir principalmente porque me han demostrado que tú solo sabes salir adelante, que, pues, me das muchos ejemplos por ser buena persona. Bueno, gracias por todo, sabes que te quiero mucho y que siempre vas a estar en mi corazón. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!